Amigos de Farándulas, ¿sabes? Me encuentro con Emilio Galarza, que van a estrenar la nueva temporada del show de las 7 VIP. VIP, porque Very Important People para mí, todos somos VIP. Y esta es una versión que lo hacemos desde el corazón, entretenimiento, farándula y sobre todo, pues, respeto. Porque no queremos atropellar a nadie ni dañar a nadie. Cuéntanos, ¿qué nuevo segmento se viene en esta nueva temporada del programa? Mira, se viene con Juan Lumbano, Alerta Naranja. Se viene un segmento de moda con Verónica Saltos. Y también se viene un segmento de fitness con Ricardo Delgado. La diversión y el entretenimiento están asegurados. No solo somos un programa de farándula, sino también somos un programa para toda la familia. Cuéntanos, ¿siguen los mismos personajes o se integran o salen uno de por ahí? Bueno, tú sabes que siempre hay cambios. Lo importante es que los cambios sean beneficiosos. En este caso, no es que hemos sacado a nadie, pero Andrea Bucarán va a estar un poco ausente porque tiene su negocio. Y aparte, también ha sido contratada para un reality. Entonces, pues, va a tener un poquito menos de tiempo para ir al programa. Pero le deseamos todo lo mejor a Andrea. Y también en el caso de Juan, solo va a estar una vez a la semana, que es los días miércoles, con el segmento Alerta Naranja. Cuéntanos, ¿en el programa van a tener artistas invitados, ya sean cantantes, actores, presentadores? Pues, siempre le abrimos la puerta a los artistas, le abrimos la puerta a los emprendimientos, le abrimos las puertas a los canales amigos. Porque para nosotros no existen los enemigos, ni existe la competencia. Nuestra competencia somos nosotros mismos cuando nos levantamos todos los días y nos miramos al espejo. Queremos ser mejores que nosotros mismos. ¿Invitarían al señor M al programa? Bueno, te cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Yo creé el show del señor M, el nombre lo puse yo, y trabajé, tuve una experiencia con él. Creo que el ciclo se cerró en esa época y quedó ahí. No te digo que en algún momento no pueda volver a trabajar con él. Todo depende de cómo se alineen el asunto de sueldos o el asunto de profesionalismo. Yo sí me considero alguien con el que podría trabajar con cualquiera. No tengo excepciones con él. ¿En algún momento llegarían a fumar la pipa de la paz? Te cuento que yo soy una persona que no guarda resentimientos. Para mí se apagan las cámaras y ahí termina el show, ahí termina todo. Yo no tengo nada en contra de nadie, voy por la vida tranquilo. Es más, camino tranquilo, no le debo nada a nadie y no tengo ningún problema con el señor. Si él en algún momento quiere de repente fumar esa pipa como tú lo dices, pues no tengo ningún problema. Lo que sí te digo es que uno da lo que recibe. Y si yo recibo, en este caso, agresiones, eso es lo que voy a dar. Emilio Galarza sí está dispuesto a llevarse bien con todos sus enemigos. Bueno, la verdad es que yo me llevo bien, como te digo, con la mayoría de las personas. Es más, contigo recién nos estamos conociendo y yo a todos les tiro buena vibra y les tiro buena energía. Con dos o tres personajes de la farándula que lastimosamente en algún momento se haya querido agarrar, yo entiendo cómo es el show. Yo los he dejado pasar porque yo no solo me dedico a la farándula, yo me dedico a los negocios. Entonces, para mí primero hablemos de dinero y después hablamos del resto. Emilio, dice que usted se ha hecho presentador a la fuerza. ¿Qué es cierto? Bueno, con la pregunta de que me he hecho presentador a la fuerza, yo tengo una trayectoria de cinco años en canales digitales. Trabajé en Madre Libertad, quien le manda un saludo. Trabajé en Orba TV también. Ahora estoy en TV Digital. Pero yo mi carrera la comencé cuando tenía siete años en Cablevisión, en un programa que se llamaba Zona Joven. Y de ahí, obviamente, estuve ausente de las cámaras porque prefería ser primero dinero, Kuski. Y de ahí, pues ahora he decidido volver a hacer televisión porque a través de mi marca promociono, pues obviamente, el programa. Entonces, queda aclarado que Emilio Galarza no es ningún improvisado en la televisión. No, yo lo que creo es que la gente tiene que prepararse. Yo he estudiado también comunicación, he estudiado teatro, he estudiado canto. Ahora, inclusive, estoy haciendo un diplomado en ventas. Entonces, la preparación es diaria. Hay que leer, hay que instruirse, hay que tratar de expandir tu lenguaje verbal. Porque es muy fácil, hoy por hoy, ver a un presentador hablar y de repente decir cosas. Pero una cosa es eso, oiga la redundancia, y otra cosa es entretener. Son dos cosas muy diferentes. Hablar y entretener. ¿Qué has ganado tú con la forándula? ¿Amigos o enemigos? Te cuento que he ganado muchos negocios, gracias a Dios. La mayoría de las marcas que están con nosotros, como tú lo pudiste ver en la rueda de prensa, pues han sido llamados por ese estilo que he tratado de impartir. Porque yo no solo soy el presentador, yo soy el director del programa, el director de contenidos. Entonces, nos va muy bien, mi querido Pepe, nos va excelente. Y creo que lo principal es que yo haya ganado como persona, crecimiento. De ahí los enemigos los vas a encontrar en todos lados. Siempre van a existir esa gente a quien no le calza nada. Y que te critican, o si soplas, que por qué soplas. O si prendes, que por qué prendes, etc. Cuéntanos, ¿a Emilio Lagalarza le molestan que le digan el Godzilla? Bueno, te cuento que a mí me han puesto muchos apodos. No me resiente ni me molesta que me pongan apodos, que me imiten tampoco. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque cuando te imitan, cuando te ponen apodos, cuando hablan de ti, es porque algo bueno estás haciendo definitivamente. Y por eso tenemos la segunda temporada del show de las siete. Entonces, pues, Emilio Lagalarza invita a todos los seguidores de Farándula Suave a que vean el programa, la nueva temporada, que se estrena desde cuándo. Invitadísimo toda la gente de Farándula Suave, a la gente también de las redes sociales que nos están viendo. Síganos en el show de las siete y vamos a cumplir. Vamos a tener 15.000 seguidores desde cero, así como tú comenzaste. Esa es la diferencia, porque hay mucha gente que hoy por hoy se pone un programa y en Instagram no lo sigue ni su mamá. Vayan a ver el programa. El 2 de agosto, lunes 2 de agosto, iniciamos con la segunda temporada. Y vamos a tener premios, sorpresas, diversión y entretenimiento, así como tú te ganaste un premio hoy día. Así es, tuve mucha suerte. Así es, porque definitivamente tú eres lo que transmites. Y tú transmites mucha buena energía y mucha buena vibra. Sigue adelante, mi querido Pepe. Muchísimas gracias, Emilio. Bendiciones para ti y para tu canal, que a mí particularmente me gusta. Soy hincha de Farándula Suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.